Aplausos ¿Son fueras o no? ¡Amén! Halloween, Halloween, Halloween Son todoterrenos ¡Amén! La verdad hermanos es que he venido con mucha necesidad ¡Amén! Y en el rato que estábamos adorando al Señor He podido ver hermanos que sois una iglesia adoradora ¡Amén! Sois una iglesia que busca al Señor ¡Amén! Porque al Señor no le conmueve la multitud Al Señor le conmueve la necesidad ¡Amén! Y el Señor desciende a donde hay necesidad ¡Amén! No importa si es una iglesia, una congregación de 200 personas No importa si es un coro espectacular Lo importante es que haya un corazón contrito y humillado ¡Amén! Delante de la presencia del Señor ¡Amén! Y Dios es un caballero Desciende y pose en tu corazón Y se hace dueño de tu hogar Y dueño de tu vida ¡En el nombre del Señor! ¡Amén! Si me permiten en esta tarde hermanos Quiero compartirles un pensamiento que tengo De la parte del Señor ¡Amén! Miren Créanme de verdad que es un mensaje sencillo Pero Tenemos que ir rompiendo conceptos Lo sencillo No quiere decir O no deja de ser de utilidad ¡Mira! Lo sencillo es de Dios hermanos ¡Amén! Hay a veces que no necesitamos que Dios nos hable Por medio de cosas extraordinarias Necesitamos una palabra sencilla Para que Dios nos hable el corazón ¡Amén! Dios habla hermanos en la sencillez ¡Amén! Por eso en esta tarde hermanos Te tengo que decir Tengo un mensaje sencillo Pero un mensaje útil De parte de Dios ¡Amén! ¡Miren! Vamos a hacer un ejemplo ¿Se dan cuenta de este vaso? ¡Ale! ¡Dame el agua por favor! ¡Ale! ¡Mira! Este vaso ¿Cuánto valor tiene hermanos? ¿Qué puede valer en el Mercadona? Pastor ¿Cuánto o cinco céntimos? O un céntimo O un céntimo No tiene grande importancia Realmente no es importante Realmente no tiene valor Es de plástico Pero cuando usted tiene sed Hace esta E invierte un poquito de agua En este vaso Que realmente no tiene grande importancia Pero cuando usted tiene sed E invierte este poquito de agua En este vaso Cuando usted bebe Es saciado en el agua Gracias a este vertiente Que no tiene grande importancia Que no tiene grande valor Pero que si le ha sido de utilidad En el nombre del Señor ¡Ale! En esta tarde hermanos No voy a ser un predicador extraordinario Con una gran elocuencia Ni te voy a dar una gran revelación Pero en esta tarde Si tienes sed de la palabra del Señor Soy este vertiente de plástico Quizá hermanos Sin grande valor Pero con gran... Vengo hermanos míos Con la intención de hacerle bien Y de compartir una palabra De parte de Dios ¡Ale! En el nombre del Señor Porque lo sencillo es útil ¡Amén! Miren Así a modo de introducción Me gustaría abrir este mensaje Con una anécdota Cuenta la anécdota hermanos Que había un rabino En la sinagoga Con sus discípulos Eran niños Y este rabino Estaba impartiendo la clase Y la clase trataba De enseñarles a los niños Los hombres extraordinarios De la palabra del Señor ¡Bien! Empezaba a impartir la clase Y los niños hermanos Mirando al rabino Con ilusión en sus miradas Con una ilusión hermanos Con una mirada penetrante Mirando a su rabino Porque cada niño hermanos Se identificaba con cada personaje De la Biblia Y tengo que decir en esta tarde Ya dicho sea de paso Que importante es hermanos Y fusionarnos con el Evangelio ¿Qué importante es hermanos? Hacer nuestro Evangelio Que cuando leamos las Escrituras Poder identificarnos Con los hombres De la palabra del Señor Querer vivir como Abraham El padre de la fe Querer vivir con fidelidad Como Daniel Querer vivir con integridad Como José Que a pesar hermanos Que le quitaron la túnica A pesar de que fuera el vino Por sus hermanos Él mantuvo lo que era Era José Era José en el palacio Y era José Hermanos míos Metido en aquella cisterna Porque las circunstancias No cambiaron Su estilo de vida ¡Amén! Con el nombre del Señor ¡Amén! Necesitamos hermanos Ilusionarnos con el Evangelio ¡Amén! Bendecidos sea el nombre del Señor ¡Amén! Por eso te quiero decir en esta tarde Ilusionate con el Evangelio ¡Amén! Ilusiónate hermanos ¡Amén! Apasionate por Jesús ¡Amén! ¿Con quién te vas a apasionar mejor? Con las cosas de este mundo ¿Puedo coger el micro, pastor? Con las cosas de este mundo Cosas que pasan desapercibidas Vamos a ilusionarnos mejor con el Evangelio ¡Amén! Que nos vamos al reino del cielo, señores ¡Amén! Y allí nos esperan nuestros seres queridos ¡Amén! Por eso aunque te cueste Merece la pena ilusionarte Por aquel que te llamó De las tinieblas A su luz admirable ¡Amén! Y cuenta esta historia hermanos Que uno de los niños Se le queda mirando al rabino Y le dice Yo quiero ser como David ¡Amén! Diestro con la espada Para poder vencer a todos mis enemigos ¡Amén! Pero también ser hábil Para tocar el arma Porque hay quienes son Muy hábiles Y diestros con la espada Pero no tienen la unción Belespíritu Pero David hermanos Era diestro con la espada Y reposaba sobre él La unción Belespíritu Que dice la palabra del Señor Que cuando tocaba el arpa Los demonios de Saúl Salían despavoridos ¡Amén! Gloria al nombre del Señor ¡Amén! Tenemos que ser diestros Con la espada Que es la palabra del Señor Pero que nunca nos falte La unción del Espíritu ¡Amén! Bendecido sea el nombre del Señor ¡Amén! Otro niño se le queda mirando Y le dice Yo quiero ser como Sansón Hombre fuerte Vigoroso Otro niño le dice Yo quiero ser como Salomón Un hombre sabio El más sabio que pisó la tierra Y Jehová Dios lo miró Y le dijo Por cuanto no me has pedido oro ni plata Te voy a dar lo que me has pedido La sabiduría Y todo lo demás Va a ir añadido ¡Amén! Gloria al nombre del Señor ¡Amén! Porque cuando al Señor le pides Cosas espirituales El Señor te añade Todo lo que necesitas ¡Amén! Porque el Señor provee para tu casa ¡Amén! Nunca dudes De la provisión de Dios ¡Amén! Gloria al nombre del Señor ¡Amén! Yo no sé por qué digo esto Pero hay a veces hermanos Que nacen dudas en el corazón Y a veces no vemos la mano de Dios Por ningún lugar Pero tengo que decirte Que Dios siempre está de tu lado ¡Amén! Algo que ya lo sabes Pero que es bueno recordarlo ¡Amén! Cristo está de tu lado ¡Amén! Y Él provee para tu casa Él provee para tu matrimonio Jesús Él provee para tus hijos Él provee para esta iglesia ¡Amén! Y yo sé hermanos míos Que con esfuerzo Con esmero Esta iglesia hermanos Se va a llenar de almas ¡Amén! ¡Amén! No perdamos la esperanza ¡Amén! La comisión del cristiano es Id y predicad el evangelio El resto lo hace el Espíritu Santo ¡Amén! Vosotros ser constantes En este lugar Porque he visto mucha necesidad hermanos Cuando habéis empezado a adorar He notado hermanos Una necesidad en esta iglesia Que habéis adorado hermanos Y créanme de verdad Más Que muchas iglesias grandes Cristo ve tu necesidad ¡Amén! Y créanme de verdad Que Dios suple tu necesidad En el nombre del Señor ¡Amén! Otro niño le dice Yo quiero ser como Daniel Un hombre íntegro Que a pesar de que estaba cautivo En Babilonia Porque Nabucodonosor Sitió Jerusalén Y el reino de Judá Y lo llevaron injustamente A Daniel Porque tenía que pagar Judá Un pecado que había hecho Y ahora dice la palabra del Señor Que Daniel Sacado de Jerusalén Apartado y arrancado de sus padres De la tierra santa Ya no estaba en Jerusalén Ya no estaba en el templo Adorando al único Dios verdadero Ahora se encontraba hermanos míos En una ciudad Idólatra En una tierra hostil Pero me llama la atención hermanos míos Que aunque a Daniel le cambiaron de tierra Aunque a Daniel le cambiaron las ropas Aunque a Daniel le cambiaron las vestimientos Aunque a Daniel le cambiaron el nombre Señores ¿Saben lo que dice la palabra? Y Daniel se propuso No contaminarse con la comida del rey Amén En los peores momentos de la vida de Daniel No se excusó Amén Porque hay quienes se excusan en el pecado Y perdóname pastor Hay quienes se creen Con derecho a pecar Porque están viviendo En una situación incomprensible ¿Me explico? Hay quienes se creen y se refugian En que Bueno estoy pasándolo mal Dios lo entiende Bueno Estoy pasando por una situación grave Con mis hijos El Señor lo entiende ¿Cómo no lo voy a hacer? El que estés pasando pruebas El que estés caminando hermanos míos Por valle de sombra de muerte No te da la garantía Ni te da el derecho Que vivas conforme quieras Porque el cristiano verdadero Se ve en la prueba Amén El cristiano verdadero Se ve en la prueba Amén El cristiano verdadero Se ve en la dificultad Amén En medio de las circunstancias Hermanos Que diría Daniel Se propuso en el corazón No contaminarse Con la comida del rey Amén Porque sabía quien era Señores Tenemos que saber Quien somos en todo momento Y en todo lugar Amén Porque en la iglesia Todos podemos ser cristianos Pero en el mundo hermanos Aunque andamos en el mundo Nosotros No somos de este mundo Amén Nosotros somos peregrinos Amén Nuestra ciudadanía Está en el reino de los cielos Amén Nuestra ciudadanía Está en el reino de los cielos Amén Gloria al nombre del Señor Amén Se propuso Nadie le coaccionó Nadie le obligó Sino que salió de su corazón Amén Gloria al nombre del Señor Amén Que en tus peores momentos Tenga que salir de tu corazón En no querer pecar Amén Que en tus peores momentos En tus situaciones críticas Cuando tengas que vestir de luto Cuando los problemas estén agolpando tu casa Y tu barca parece ser que se va a romper Que salga de tu corazón No contaminarte con las cosas de este mundo Porque no merece la pena Gloria al nombre del Señor No merece la pena contaminarse Merece la pena vivir en santidad Apartados de este mundo Gloria al nombre del Señor Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en cierta ocasión Estaba a punto de ser sacrificado Estaba a punto de ser arrestado Por los judíos Por los romanos Y llevado a la cruz Y ser crucificado Y ahora es el momento crucial En uno de los últimos capítulos Para despedirse de los De los discípulos De los apóstoles Y les dice Mi paz os doy Mi paz os dejo No como el mundo la da Saben la diferencia de la paz de Cristo A la diferencia del mundo Que la paz del mundo Va en referencia y se asocia por lo que ve Tengo dinero Tengo paz Tengo buenos coches Tengo paz Tengo salud Tengo libertad Tengo paz Por lo tanto el mundo hermanos Toma referencia de la paz de lo que ve Por eso dice Jesús Yo no os doy la paz Como el mundo la da Sino que os doy mi paz Saben cual es la paz de Cristo Que a pesar de tus circunstancias Que a pesar de tus problemas Que a pesar de tus caídas Que a pesar de tus fracasos Tienes paz en el corazón Amén Hoy en el nombre del Señor Esta es la paz Que la Jesús Relájate Dar un aplauso al Señor Por eso aquella mujer La Tsunamita En el libro de los reyes Jehová Dios Le da un hijo por medio del profeta Y ahora este hijo se muere Lo toma en sus brazos Y ahora no le dicen Nadie nada hermanos Con una sonrisa en su boca Pero con el niño muerto Hay que tener valor y tener fe Le dicen ¿Qué te pasa? Y ella nada Paz ¿Cómo? Con el niño muerto Y eres capaz de decir paz Si Señores ¿Saben por qué? Porque la Tsunamita Sabía en quien habían creído Amén Y la Tsunamita sabía Que si Dios se lo había dado Sin haberse lo pedido La Tsunamita sabía Hermanos míos Que Dios se lo iba a entregar Amén Gloria al nombre del Señor Amén Daniel se propuso en el corazón Que importante es hermanos No proponernos en el corazón cosas O proponernos mejor dicho Vivir en santidad Y estar apartados hermanos del pecado Bendecido sea el nombre del Señor para siempre Y ahora hermanos Estos niños se quedan atónitos Y perplejos Mirando A su rabino Y se le quedan mirando El rabino Ya hay un lapsus de silencio Y el rabino Les dice a los niños ¿Y Abraham? ¿Quién quiere ser Abraham? Y los niños se le quedan mirando A su rabino Y le dicen ¿Y quién es Abraham? Y el rabino Se les queda mirando nuevamente A los discípulos Y con una sonrisa en sus labios Dice Abraham ¿Quién es Abraham? Abraham Es el padre de la fe Abraham es el padre de multitudes Abraham señores Era amigo de Dios Y habrá algo más importante en esta tierra Que ser amigo de Dios Pregunto Habrá algo más importante en esta tierra Que ser amigo de Dios Miren Los apóstoles tuvieron el privilegio Y el honor de sanar enfermos Los doce apóstoles Hermanos Tuvieron el privilegio De estar con Jesús El apóstol Pedro Tuvo el privilegio De en un momento sobrenatural Andar por encima de las aguas Con Jesús Los doce tuvieron privilegios Pero saben Judas Aunque era apóstol Con un beso Entregó a Jesús Gloria al nombre del Señor El profeta Llamado Jonás Era profeta La teoría tétulo Conocía la voluntad de Dios Pero pagando el billete De su desobediencia Se marchó de la presencia Del Señor Rumbo a Tarsis Gloria al nombre del Señor Por lo tanto Hermanos Los ministerios Los tútulos El estar en un coro El estar en una iglesia grande No me garantiza realmente Tener una vida en intimidad con Dios ¿Sabe lo que me garantiza? Ser amigo de Jesús Ser amigo de Dios Por eso Abraham Hermanos No fue diestro con la espada Abraham hermanos Dios no mató a gigantes Abraham hermanos Dios no fue No fue un hombre extraordinario Como David O como estos hombres Hermanos diestros con la espada Simplemente Abraham Era amigo de Dios Gloria al nombre de Jesús Necesitamos ser amigos de Dios Por eso hay un discípulo en la Biblia Yo me estoy dejando llevar por el Espíritu Ellos dos lo saben Y estoy Aunque te muera la chuleta aquí Me estoy yendo del tema Lo siento Pero es lo que el Espíritu Santo quiera Miren Hay un hombre en la Biblia Que no hizo obras extraordinarias Que no sanó a los enfermos Que no levantó a los paralíticos Que no andó con Jesús en un momento sobrenatural de su vida Por encima de las aguas Pero señores Era amigo de Jesús Su nombre es Lázaro Lázaro hermanos No sacó fuera demonios Que va Lázaro hermanos míos No tuvo el privilegio Y la chapa de ser llamado El apóstol del Cordero Pero señores Era amigo de Jesús Y cuando Jesús pasaba por Betania ¿Saben dónde se hospedaba Jesús? No se hospedaba en cualquier lugar No se hospedaba en posaderas Ni en otra casa Ni en hoteles ¿Saben dónde se hospedaba? Se hospedaba En la casa de su amigo Lázaro Necesitamos ser como Lázaro Ser amigos de Jesús ¿Cuántos en esta tarde quieren ser amigos de Jesús? Levanta conmigo tu mano y grita un profundo aleluya Profundo gloria a Dios Necesitamos ser amigos de Jesús Que no nos importen las chapas, los títulos Que no nos importe el que podamos hacerlo bien o mal Que eso es secundario Si lo hacemos bien mejor Porque todo lo que tengamos se lo tenemos que dar a Dios Pero como ha dicho el pastor antes El que da todo no está obligado ahora más Gloria al nombre del Señor Por eso lo más importante Es que vivamos una vida en santidad Es una vida cerca de Dios Porque solamente los que viven cerca de Jesús Son capaces de rodearse de la gloria de Cristo Como aquellos hombres En el monte de la transfiguración Estaba Jesús transfigurado Y en el monte de la transfiguración Juntamente con Jesús Estaba Moisés y Elías Pero note En Jesús estaba la gloria Jesús era la gloria Pero a Moisés y a Elías Les rodearon de la gloria Solamente los que viven cerca de Cristo Son capaces de rodearse de la gloria Señores Gloria al nombre del Señor Jesús era la gloria La esencia La misma gloria Pero Moisés y Elías Se rodearon de la gloria Porque se acercaron a Jesús Gloria al nombre del Señor ¿Quieres tener la gloria de Dios? ¿Quieres ser utilizado por Dios? ¿Quieres tener la canción del Espíritu Santo de Dios? Pues señores Que ser amigos de Jesús Ante todas las cosas ¡Sed amigos de Jesús! Ante todas las cosas Gloria al nombre del Señor Pero cuidado Porque hay quienes creen Ojo Que porque son utilizados por Dios Que porque Dios los bendice Dios los capacita en la palabra O en la alabanza Se creen que la gloria es suya Y asocian la gloria de Dios Con su propia gloria Pero que va El que se acerca a Jesús La gloria le rodea Pero que nunca te olvides Que la gloria es Jesús Porque hay quienes hermanos Se olvidan Que la gloria es Cristo Y porque han tenido Un encuentro con Cristo Y han tenido cuatro experiencias Que han sido utilizados Se creen Que pueden asociar su propia gloria Con la propia gloria de Jesús Pero Cristo es la gloria Y todo aquel que se acerca a Cristo Le rodea de su gloria Yo me quiero rodear de la gloria de Dios Yo quiero ser impregnado De la gloria de Jesús Y usted levanta conmigo tu mano Y lo confirmas con un poderoso Aleluya Aleluya Un poderoso gloria a Dios Aleluya a Dios Yo quiero ser amigo del Señor Amén Quiero ser amigo de Jesús Amén Le pregunta que quiere es Abraham Abraham es un amigo de Dios Gloria al nombre del Señor Miren en el momento Miren en el momento Que Abraham recibe el llamado De parte de Dios Se encuentra En Arán Pero realmente Abraham no es de Arán Abraham es natural De Ur de los Caldeos Gloria al nombre del Señor Y se fue allá Y allí se estableció Y echó raíces Pero saben Recibió el mandato de Dios Recibió la promesa Sal de tu tierra Y de tu parentela A la tierra que te mostraré Saben A la edad Que recibió el llamado De parte de Dios A los 75 años de edad Pero Abraham Hermanos Me llama la atención Que no dijo ¿Por qué no me has llamado En los días de mi juventud? ¿O por qué no me has llamado En otro momento? ¿Me llamas ahora Cuando ya me he estancado En la comodidad de Arán? No hermanos míos Él vino al cielo Y dijo Donde tú digas Que yo vaya Yo iré Y a donde tú me marques Yo iré Porque lo principal Es hacer tu voluntad Gloria al nombre del Señor Es que hay quienes Quieren ser utilizados por Dios Pero seguir viviendo Estancados en la comodidad Todos quieren ser utilizados Por Dios Pero no quieren salir De su lugar de confort Gloria al nombre del Señor Para poder recibir la promesa Se tuvo que levantar Coger a su mujer A su familia Y marcharse De su lugar de comodidad Gloria al nombre del Señor Pero eso no todos Estamos dispuestos A salir del lugar De nuestra comodidad Gloria al nombre del Señor Hay que pagar un precio De la exigencia ¿Quieres ser utilizado por Dios? ¿Quieres que cuando cante La gloria de Dios Sea derramada coro? Sal de tu lugar de confort Dios se dice en esta tarde Sal de tu lugar De confort Esfuérzate en esta tarde Esfuérzate de salir De tu comodidad Gloria al nombre del Señor Porque una vida estancada Nunca va a alcanzar Los propósitos de Dios No es así, pastor Amén Miren Una vida Que ha recibido a Cristo Es una vida salva Porque ha recibido a Cristo El Espíritu Santo Ha hecho morada en Él La sangre de Cristo Lo ha limpiado Lo ha regenerado Lo ha santificado Te ha escrito tu nombre En el libro de la vida Y eres salvo Y la salvación La tienes ahí Mientras que tú la guardes La salvación La tienes ahí Pero para que podamos crecer En la obra del Señor Es necesario Que nos esforcemos Amén Es necesario Que salgamos De nuestro lugar De confort Y de comodidad Es necesario Hermanos Para que Dios te utilice Para que Dios Pueda depositar Sobre ti la gloria Que te esfuerces Cada día En la obra del Señor Amén Gloria al nombre del Señor Amén Es cierto Que nosotros No somos justificados Por obras Ya termino ¿Vale? Es que me he venido arriba Y chillando tanto Me he venido arriba Hermanicos Ya termino No quiero ser pesado Porque pienso Venir aquí Dos veces al mes Amén Y así ayudo un poco Al pastor ¿Vale? Ya termino Gloria a Dios Nosotros no somos justificados Por nuestras obras Porque la mayor obra del hombre Dicen las escrituras Que es como trapos de inmundicio Para Dios ¿No? Eso dice la Biblia Pero es cierto hermanos Que si no hay una vida En esfuerzo En constante esfuerzo Tío En abnegación constante En nuestra vida En levantarnos por la mañana Y buscar a Dios Que cuesta Que estamos en un lugar De que estamos En un cuerpo de carne Y nos cuesta Pero es necesario Forzarse en la obra del Señor Por eso hermanos Jehová Dios Tiene un encuentro Con Josué Y dice Mira Josué Llega el momento Que Josué Toma Sobre sus hombros La responsabilidad De tener que llevar Hermanos A todo el pueblo De Israel A conquistar La tierra de Canaán Y ahora tiene un encuentro Jehová Dios Con él Y dice Mira Josué Lo que te mando Voy a estar Contigo Como estuve Con Moisés Vas a ver Mi gloria Voy a estar contigo Como estuve Con Moisés Todo lo que pise La planta con tus pies Lo vas a conquistar Pero una cosa Te demando Josué Hay una condición Esfuérzate Y sé valiente Y te pregunto En esta tarde Iglesia ¿Quieres la gloria De Dios? ¿Quieres ser utilizado Por Dios? Esfuérzate Y sé valiente Sé de tu lugar De confort Y conquista Lo que Dios Te prometió En el nombre De el Señor Solamente los esforzados Alcanzarán Lo que se propongan En la voluntad De Dios Solamente los esforzados Que viven cerca De la presencia Alinearán su espíritu Con el Espíritu Santo En la voluntad Del Padre Gloria en nombre Del Señor Gloria a Dios ¿Cuántos dicen Un poderoso Aleluya? Aleluya Con Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No te estanques Sal de tu lugar De comodidad Amén Y ponte rumbo Al propósito Amén Porque miren Dice la palabra Del Señor Que el hombre Disconstante Es O el hombre Desanimado El hombre perezoso Es inconstante En todos sus caminos Nada Y que lo que se proponga Lo va a alcanzar Por eso te digo En esta tarde Sé constante En todo lo que te propongas En el nombre de Jesús Constancia hermanos Constancia Porque el Espíritu Va en contra de la carne Y la carne Va en contra del Espíritu Es una batalla Que tenemos hermanos Con nuestra propia carne Pero tenemos que Vivir en constante Abnegación En constante esfuerzo Para poder alcanzar La plenitud de Cristo En el nombre del Señor Gloria en nombre de Jesús Y con esto acabo Que es un buen detalle Miren Hay un hombre En la Biblia Que me llama la atención Que siempre nos han predicado De él Como que es un hombre Estancado Un hombre Sin vida Un hombre Sin ilusión Un hombre Que lo ha perdido todo Y que se levanta Por las mañanas Sin tener nada que hacer Sin motivación Sin ilusión Y se va A aquel estanque Llamado Betesda Y que se pone allí Y que espera El milagro Que descienda un ángel Que remueva las aguas Y si le da tiempo Con el favor de otros Para que lo puedan meter Al estanque Y ser sano De aquella enfermedad Que tenía Gloria en nombre del Señor Siempre nos han predicado Desde la perspectiva Que era un hombre Que vivía sin ilusión Que vivía Que vivía Hermanos míos Sin motivación Metido en la religiosidad Pero yo veo A un hombre Hermanos Diferente Yo veo A un hombre Hermanos Que se levantaba Cada mañana Y su deficiencia Su minusvalía No le impedía Hermanos Levantarse E ir con esfuerzo A aquel lugar Que sabía Que podía ser sano De su enfermedad Gloria en nombre del Señor Amén Veo a un hombre Hermanos Que a pesar De su minusvalía No le importaba Las dificultades Sino que se levantaba Molestaba a su familia Llevarme al estanque Que allí está mi sanidad Llevarme al estanque Le costaría Hermanos Pero él no miraba Su dificultad Y sus imposibilidades Él se levantaba Cada mañana Con las ganas De ser sano De su enfermedad Yo oí el nombre Del Señor Y saben Ese esfuerzo Mereció la pena Porque un día Menos pensado Jesús se acercó Y le dijo ¿Quieres ser sano? Sí Jesús Pero hace 38 años Que estoy aquí ¿Quieres ser sano? Sí Pues toma tu lecho Levántate Y anda En esta tarde Te quiero decir ¿Quieres alcanzar Los propósitos Que te has propuesto? Quieres alcanzar Todo lo que te propondas En la vida Esfruéjate En esta tarde Esfruéjate Isa valiente En el nombre De Jesús Que no te importe La situación La dificultad No te compadezcas De tus dificultades No te compadezcas De tus limitaciones Esto lo recibo ahora Hermanos No te compadezcas De tus limitaciones Es que no puedo Es que no sirvo Es que quiero alcanzar esto Pero no puedo Me imposibilita Mis dificultades No te compadezcas De tus imposibilidades Agárrate a la palabra Del Señor Mira a este hombre Minusvalido Hermanos Minusvalido Que no podía andar Pero eso no le impidió Hermanos Esforzarse cada día Hasta alcanzar Lo que se propuso Que era su sanidad Gloria al nombre Del Señor Y aunque la gente Te apunte con el dedo Porque saben La Biblia lo declara Como el paralítico ¿Saben que esto No fue una parábola? Esto no fue Una historia ficticia Esto es un hecho Real y verídico Y la Biblia Lo declara Como el paralítico Tiene nombre Pero lo declara Como el paralítico Gloria al nombre del Señor Siempre habrá gente Con ganas De apuntarte con el dedo Y de reconocerte Por tu deficiencia Por tu pecado Por tu caída Y no por tu nombre Gloria al nombre del Señor Siempre habrá gente Que te apunte Diciendo que caíste Te apunte hermanos Reconociendo tu deficiencia Que has caído Que no vales Que no sirves Que no sabes cantar Pero hay uno en los cielos Aleluya Que no mira tu deficiencia Aleluya Que no mira tu deficiencia Que no mira tu pecado Aleluya Que te mira por medio De la sangre de su hijo Aleluya Y él quitó tu deficiencia Que era el pecado Y te ha dado un nombre Eso de todo nombre Que es hijo y reino Y hijo y coheredero Del reino de los cielos Un desigualdo No permitas que nadie Te apunte con el dedo Has sido comprado Y lavado con la sangre Del cordero Que nadie te apunte Por tu deficiencia O por tu caída Hace un tiempo Eres hijo de Dios Y eres limpio Y tienes el nombre Que puede desear Todo ser humano Hijo de Dios Que eres hijo de Dios Créetelo Que has sido comprado Con la sangre de Cristo Jesús En la cruz Habrá algo más importante Hermanos Por eso en esta tarde Te quiero dejar con estas palabras Esfuérzate Merece la pena Amén Que no te imposibiliten Que Dios nos bendiga tu matrimonio Jesús ¿Quieres que Dios os bendiga tu matrimonio? ¿Quieres que Dios os bendiga tu matrimonio? Pues tenemos esta tarde Que esforzaos y sed valientes Amén En el nombre del Señor Amén Que no te importen las dificultades El enemigo Siempre viene golpeándonos Pero tenemos que estar hermanos Aferros a la palabra del Señor Amén Porque Él está vencido En el nombre de Jesús Amén Así que en esta tarde te digo Esfuérzate y sé valiente Amén En el nombre del Señor Amén Le damos un aplauso al Señor En esta tarde Y que Dios te bendiga mucho Que Dios te bendiga mucho Que Dios te bendiga mucho